Bueno, vamos a continuar con otra enfermedad, también de teología bacteriana, en este caso, luego veremos la de otra teología. Y en este caso, una enfermedad, la anterior fue la propia de los caballos, ahora una enfermedad que mayormente afecta a los bovinos, no es exclusiva, dije, mayormente afecta a los bovinos. Y dentro de ella está el ántrax, generalmente conocida por el nombre de ántrax debido a la gente etiológica que lo produce. Pero también esta enfermedad tiene varios sinónimos, excepcionales, lo vamos a indicar. Pero antes demos un concepto de lo que significa esta enfermedad del ántrax. Es muy susceptible a padecer de estas enfermedades, dije, hace un momento, los rumiantes. Y dentro de ellos los bovinos, los bovinos y tal vez los caprinos, los rumiantes también. Y hasta los auquénidos, pero mayormente se va a presentar en los bovinos y tal vez ovinos. Moderadamente son susceptibles los equinos y los porcinos. Particularmente mi persona en todo el tiempo que ha podido averiguar y ver, no ha visto la presencia de ántrax en equinos y porcinos. Con esto no quiero decir que no hay, pero los animales son moderadamente resistentes a estas especies a padecer del ántrax. Resistentes son los carnívoros, los caninos, los felinos. Excepcionalmente tal vez se puedan enfermar. Alguna vez tiene resistencia natural. Y nunca se van a enfermar las aves. Entonces no es tanto como la genítica equina que solamente afecta a los equinos, a las familias equidades. O sea, aquí hay unas más especies, pero a las consideradas como especies domésticas rumiantes. Por lo tanto, tengamos presente en cuenta que en estas especies de animales denominadas como rumiantes, a partir de los bovinos, podrían sospecharse de esta enfermedad en basar a lo que describamos. Hay también sinónimos en esta enfermedad denominada ántrax. En los animales también se denomina carbúnculo o carbúnculo, como quieran, carbúnculo o carbúnculo hemático o bacteridiano. Es decir, en resumen, carbúnculo hemático o carbúnculo bacteridiano. Y es bueno diferenciar estos nombres de otra enfermedad llamada también vulgarmente carbúnculo o carbúnculo sintomático. No confundan, el carbúnculo sintomático, que es otra enfermedad producida por otro género bacteriano, con estos bacterianos o hemáticos que es el ántrax. En el nombre también tiene algunos sinónimos por ahí, como denominado grano negro, por la forma cutánea que se presenta en los humanos y tiene una característica especial, unos granos que salen en el lugar de inicio del contagio o vía cutánea. Bueno, ya sabemos los sinónimos. Y también, les dije en el tema anterior, que la historia parte de los investigadores de hace muchos años, y hay muchos que han trabajado con esto, pero en la época que vivió don Luis Paster y don Roberto Koch, que el padre, el maestro de don Luis Paster y el don Roberto Koch, su discípulo, que vivieron en los últimos años, del 1800 del siglo XVIII, pues a partir de esa época es que se identificó plenamente el agente causal y se lo denominó ántrax a la gente que lo produce don Luis Paster. Bueno, hasta desde, a partir de esa fecha entonces, cuenta la historia, no quiere decir que desde esa época apareció la enfermedad, ya lo estábamos antes, pero demostrar el agente teológico es a partir de esta época. En Bolivia, el ántrax tiene una característica de ser una enfermedad endémica y particularmente en algunas regiones y que normalmente se las denominan tierras malditas, porque donde hubo ántrax, toda la vida irá a haber ántrax por los siglos de los siglos. Ya vamos a ver por qué permanece tanto tiempo en estos lugares. Esas zonas endémicas, algunas zonas endémicas de Bolivia bien marcadas desde hace muchos años, es el Chaco boliviano, en el sur del departamento, los valles cruceños y las tierras bajas del este. No quiero decir que son las únicas, son zonas endémicas de hace muchos años atrás y cada vez que mueve un animal en otro lugar, también se sumará a esa característica de ser endémica. Y por lo tanto, eso significa que toda la vida habrá que vacunar contra esta enfermedad. Es un poco la historia de Bolivia, además no se sabe desde cuándo esto apareció en nuestro territorio. Agente teológico, producido por vacíos antracis. Y bueno, habrá que recordar en la mente de que quién quiere un vacíos antracis, ya dijimos al principio de una bacteria del género vacíos y corresponde a la especie única antracis que es el agente teológico que lo produce. Esa bacteria también tiene sus características. Ahí hay una fotografía que marca, haciendo una atención de gran, observadas al microscopio, se ven esos típicos vacíos. Y se los voy a recordar, características morfológicas, son vacilos, como lo están viendo, alargaditos, con extremos redondeados, con extremos rectos, como la caña hueca, o la caña, tienen sus extremos rectos, no son redondeados como la mayoría de las bacterias, son gran positivos, están ordenados en forma de cadenas largas y cortas, por eso es un estrepto vacilo. Y vean que hay lugares dentro de la parte vegetativa de las bacterias que no están teñidas, de forma avalada. Esa es la presencia de la espora, además son bacterias esporuladas. Y bueno, si hiciéramos la atención negativa para ver la cápsula, también son bacterias encapsuladas, pero son átricas, es decir, no tienen flagelo. Eso de que sean encapsuladas y esporuladas, es significativo de que esta bacteria es muy resistente, al medio ambiente, al calor y a la apagocitosis dada por los macrófagos, del propio organismo, o sea, los de defensa. Y las esporas que se caerán al suelo de un animal infectado permanecerán en él por muchos años, se cita hasta 20 años más o menos, la permanencia de las esporas en el ambiente, en el suelo, en el agua, esperando la posibilidad de ser introducida al cuerpo de un animal susceptible. Entonces, ¿cómo no va a tener importancia diagnóstica posterior y en conocimiento de las enfermedades infecciosas? Conocer, recordar que esas son sus características morfológicas, distintas alas del agente productor de la papera. Dentro de las características culturales, también podemos señalar que crecen, como las hojas, en crecimiento rápido, de 24 a 48 horas, crecen bien, agar sangre, son también beta-hemolíticos, producen hemólisis, los glóbulos rojos, y que en su característica de resistencia podemos indicar que la parte vegetativa de la bacteria sin espora es termolabia, se mueren, pero las esporas de las cuales se desprenden van a permanecer viables durante tantos años con las adversidades del ambiente que puedan haber y pueden aguantar unos varios minutos a la ebullición. Por lo tanto, eso habrá que considerar las características de resistencia. Y si nosotros utilizásemos un antibiótico para, en caso oportuno, haber diagnosticado la enfermedad en algún animal que no se ve la muerte súbita, pero si hubiera tiempo, en humanos se ha hecho de aplicar altas dosis de penicilina. Por lo tanto, es uno de los antibióticos más usados en humanos para el tratamiento de esta enfermedad si es que se diagnosticó en su debido tiempo. Eso es como factor de resistencia o de susceptibilidad en este caso a este antibiótico de preferencia. Epidemiología. Aquí vamos a también a resumir las principales características epidemiológicas. Lo mismo hemos dicho en la adenitis equina que el periodo de incubación es corto. En este caso tal vez hasta más corto que la adenitis. Puede ir de 24 horas, es decir, de un día para otro a unos pocos días. Es corto el periodo de incubación. Más corto que la adenitis. Tal vez. Sepan también que la forma esporulada que es la que está en el suelo persiste, como hemos dicho por muchos años contra la adversidad del medio ambiente. Que es como la semilla que pueda introducirse al cuerpo animal y de acuerdo a la susceptibilidad de él pueda otro animal enfermarse. Tiene preferencia, también se dice, que los suelos que tienen un pH alcalino y que son húmedos en esa época y que son ricos en calcio y nitrógeno son condiciones que favorecen a la permanencia latente del agente etológico en el medio ambiente. Tiene que ver este tipo de suelo y si nosotros averiguásemos las zonas endémicas tienen esta característica. Sepan también que los cadáveres muertos de la enfermedad son la fuente primaria de la infección. Por lo tanto, cuando uno encuentra un animal en el campo muerto de forma súbita, sospechen que probablemente sea esto y por lo tanto se debe tomar recaudos de hacer una fosa profunda y hacer un entierro sanitario como se lo voy a señalar al final para evitar la diseminación en lo posible del agente etiológico en el medio ambiente. Van a ver ustedes que en el chaco es corriente si hay algún chaqueno en el grupo el consumo de alimentos es una fuente probable de contagio. Aquellos alimentos elaborados de harina de hueso o de harina de carne en alguna medida es común elaborar harina de hueso de cadáveres encontrados en el campo se ponen al horno se calcinan se muelen y se fabrica la harina de hueso que es un aditivo para los alimentos balanceados de las otras especies animales y de los propios fumiantes. Entonces vean ustedes que se lo pone al horno y es probable que la temperatura y el tiempo en contacto con las esporas de presencia en los huesos no mueren algunos y no es una fuente segura por lo tanto hay que utilizar una fuente de calcio que no sea de huesos sino calcita por ejemplo. también se utiliza como fertilizantes de origen animal por las heces fecales se eliminan las bacterias y por supuesto las esporas y en el estiércol van a permanecer las esporas y pueden abonarse orgánicamente en los suelos y ser fuentes de infestación así como los huevos en las curtiembres para procesar los cueros en suela pues las aguas van a algún río y si no son tratadas adecuadamente río abajo pueden haber brotes de antras presencia de antras en los animales estas son las principales fuentes de características epidemiológicas agreguemosle la tasa de mortalidad y morbilidad la tasa de morbilidad es decir el contagio de un animal para otros felizmente es muy baja baja van a morir animales individuales uno dos tres dependiendo de las ciertas condiciones que se den pero la tasa de mortalidad es cien por ciento entonces una bacteria que tiene una tasa de morbilidad muy baja pero una tasa de mortalidad casi cien por no decir cien por ciento el animal con antras se muere eso debe de también a los patores de pideos luego en patogenia a ver ven ustedes que teóricamente tiene importancia señalarlo pero en la práctica no porque no lo vamos a demostrar pero mencionémoslo o expliquémoslo la vía principal de entrada de la gente teológico es por la vía digestiva de principio digestiva en los animales y tal vez puede ser de forma digestiva respiratoria y cutánea en los humanos en los humanos tiene más vías de entrada puede entrar por la boca puede entrar por la vía respiratoria o puede entrar por la piel en los animales la principal forma de entrada es la digestiva junto con el agua o los alimentos contaminados otro dato la patogenia transportados por los macrófagos una vez que entran por cualquiera de estas vías son transportados por los macrófagos a los ganglios hepáticos reaccionales a los mandibulares el vacilo entra a los macrófagos y bueno no es fagocitado por estas células no las destruyen porque son encapsuladas la bacteria esta además no es una bacteria intracelular por lo tanto puede vivir dentro o fuera de las células de los tejidos del cuerpo del animal una vez la polvia hemática trasladado a los tejidos del animal germina y se empiezan a multiplicar y al multiplicarse al formar poblaciones y a colonias de bacterias van a empezar a expresar sus factores de virulencia que también es un recordatorio de bacteriología que es que lo hace al bacillus anthracis más virulento tanto como para matar al animal pues produce unas exotoxinas que ustedes deben recordar cuáles son la causa de la muerte no es la bacteria sino las toxinas las exotoxinas que esa bacteria produce y que son los factores de virulencia recuérdenlo que toxinas elaboran principalmente el bacillus anthracis si el hospeduro mueve o los bacillus se van a eliminar al exterior estos van a esporular porque mientras están dentro del cuerpo del animal son no esporulados y la esporulación es el encontrar un medio diferente por lo tanto para persistir vivos se van a esporular como medios de perpetuar en la vida y se va a diseminar en el ambiente por donde murió el animal la toxina en ese momento del bacillus anthracis era responsable de la virulencia y de la patogenicidad que esta bacteria tiene la patogenia del humano esto habría que remarcarlo porque nosotros como veterinarios en el campo es muy probable que seamos los únicos que podamos reconocer o sospechar de que algunas personas que han sido contaminadas por diferentes motivos pueden tener anthracis y saber que esa es la causa de la presencia anterior en los animales por lo tanto en los humanos hay tres formas de presentación del anthrac en esta especie la llamada forma cutánea la llamada forma respiratoria y la forma digestiva siempre se los encargo a ustedes buscar en el internet o en cualquier literatura hacer un resumen en un párrafo de cada una de las formas de presentación cómo ocurre la forma cutánea qué signos clínicos acontecen en la persona para uno imaginar sospechar de ella cómo ocurre la forma respiratoria que entra por la nariz por las vías superiores respiratoria qué ocurre en estas personas que van a desarrollar esta forma son los pulmones los más afectados y me dirán cómo más o menos se van a presentar los signos clínicos y de qué manera ellos han podido ingresar las bacterias por vía respiratoria en los humanos y la vía digestiva va a ocurrir lo mismo que en los animales que es la principal cuente de entrada en la forma digestiva también va a entrar la bacteria junto con en los humanos no comemos pastos pero la forma más común de la vía digestiva es que nosotros o la gente hubiese consumido carnes de animales muertos de antras que uno no sospechaba la causa de la muerte y entonces la gente lo hace echar que en el campo le pone sal lo seca y luego en el tiempo va consumiendo y las esporas no mueren por lo tanto se puede presentar la forma digestiva si esto acontece y va a presentar también unos signos clínicos medios especiales y ese resumen quiero que me lo hagan ya es parte de la intervención de ustedes para complementar estas partecitas que les voy dando signos clínicos a ver vamos a ver que signos clínicos si este da tiempo a ver varían según la especie animal bueno hay animales más susceptibles que otros lo vamos a mencionar y todo dependerá de esto en algún modo van a variar también de acuerdo a la dosis infectante cuántas esporas ha podido consumir junto con los alimentos ingresar por vía respiratoria o por vía cutánea en el caso de lo humano y bueno y por qué vía respiratoria digestiva o cutánea va a depender de eso para que yo pueda ver algunos signos clínicos que me hagan sospechar de la enfermedad en los bovinos y ovinos que son las formas las especies más susceptibles a enfermar de esta enfermedad bacteriana se va a desarrollar una forma septicémica inmortal muerte súbita se lo denomina o muerte repentina no se no se notaba absolutamente nada el animal estaba en el corral durmieron todos ahí salió al campo a comer y cuando ya regresaron de nuevo al final del día ya resulta que está en el campo muerta sin razón de haber notado algunas sintomatologías de estar enfermo esa es una particularidad de esta enfermedad no es la única pero pero las muertes súbitas hay que siempre sospechar de ella y ya no me la den más el diagnóstico diferencial otras enfermedades que también mueren de esta manera tal vez se pueda observar en algunos casos en animales un poco más resistentes antes de la muerte una hora unas cuantas horitas antes de la muerte una muy elevada temperatura 42 grados a ver aquí tienen que recordar pues lógico la temperatura normal de los bovinos y de los bovinos para pensar que 42 es una una fiebre demasiado alta inclusive hay datos que después de muerto el animal inmediatamente muerto sigue subiendo la temperatura todavía si es que nos diera a nosotros observar una muerte de un animal por antrax ya tomamos la temperatura tiene 42 por decir y vamos a ver que unas horas más sigue subiendo la temperatura es una cosa muy rara pero ustedes pueden decirme el termómetro clínico hasta cuánto es el tope de temperatura que marca se habrán notado sabrán tendrán un termómetro clínico a estas alturas que todos deberían tener bueno empiezan a comprar su maletín para poner en él lo más indispensable para ir a asistir al campo los animales pueden estar deprimidos las mucosas congestionadas con petequias hemorrágicas si es que me di cuenta es muy corto este trámite y es muy poco muy poco casos se ven los animales que sobreviven más de un día pueden abortar y presentar edema subcutáneo y disentería es decir diarrea con sangre o presentar todo animal hembra que esté cerca al parto y que tenga una fiebre elevada como en este caso y en otras puede abortar esa es la causa del aborto la elevada temperatura y los edemas es causa de la extravasación de sangre de los tejidos porque lo que hay es una hemorragia interna y se va a manifestar con edema el animal está hinchado esto puede presentarse de repente yo nosotros la mayoría va a decir que nunca nunca ha visto pero bueno en los bovinos los hallazgos post-mortem una vez que mueren los animales en el campo sin razón alguna que van a encontrar en un cadáver que se hinchan de una manera rápida más que lo normal el rigor mortis es incompleto ustedes en patología han llevado esto de los cambios post-morte denominado rigor mortis que acontece después de un muerto en unas horas pero va a estar influenciado por el tiempo por la temperatura pero lo siento aquí que el rigor mortis se retarda y no es completo tarda en durarse luego van a haber equimosis saben que son equimosis en términos patológicos y un edema generalizado la sangre va a salir por los orificios naturales nariz boca vulva ano por todos los orificios naturales una sangre oscura sin coagular de un aspecto alquitrón como de alquitrán y melloso y voy a imaginar que el vaso está con una esplenomegalia demasiado manifiesta una hipertrofia del vaso eso se llama esplenomegalia pero no lo abran el animal eso supongo que tiene y todo el interior hemorragia todos los oros están con una hemorragia generalizada pues al final les voy a mostrar estudios de investigación a la necropsia de animales este infestados en forma natural en forma artificial para ver el seguimiento del curso de la enfermedad y los hallazgos post-mortem pero en condiciones de seguridad extrema es lo que se puede mostrar lo que tiene el animal pero ustedes solamente sin duda cabe que están así los equinos que son un poco más resistentes a las antras los clínicos se pueden prolongar por varios días y son menos marcados no tan manifiestos como los rumiantes bovinos y ovino los otros animales muy escasamente por el caso de antras en otra especie animal siempre dirigimos nuestra atención a lo más frecuente bueno sin olvidar de repente una excepción el diagnóstico siempre vamos a empezar por el diagnóstico clínico ya lo hemos hecho en la primera enfermedad y lo haremos hasta el final como hacer un diagnóstico clínico y les voy a mostrar una presentación unita sola para que recuerden en propeléutica cómo hacer un diagnóstico clínico de por vida para que menos error tenga en el diagnóstico clínico basado en la historia clínica como siempre se va a hacer basado en la anamnesis algunas preguntas si antes hubo este problema en qué zona es si las tierras son alcalinas etcétera son datos de la anamnesis que lo hemos dicho en la epidemiología la observación de los cadáveres sin abrirlo si tienen estos sismos que se han mencionado que se hinchan rápido que el rigor motis no aparece tan pronto que la sangre el edema generalizado que la sangre es espesa alquitranosa que sale por los orificios naturales y un dato más con un característico olor a fenol bueno no lo aprendan de memoria el característico olor a fenol uno tiene que destapar un frasco de fenol en el laboratorio y recordar en su mente que ese olor a fenol se puede percibir cerca del animal muerto y es este el motivo porque curiosamente las aves de rapiña no consumen la carne de un cadáver muerto de antras como que ellas saben que si lo comen también morirán y probablemente sea el olor que ellos despiden entonces esto es otro valor en el diagnóstico que en el campo se utiliza bastante que si las aves están revoloteando pero no bajan a consumir el alimento eso es muy probable que sea antras por lo tanto el diagnóstico crítico por lo que se ha dicho de alguna manera también se puede dar un diagnóstico presuntivo de que probablemente la causa de la muerte sea ese considerando todo lo que acabo de decir mientras más experiencia tengan mientras más conocimiento tengan en la parte teórica van a estar mejor preparados para poder lograr dar un diagnóstico clínico pero si en algún caso hubiera dudas de que para confirmar en el laboratorio de que la causa de la muerte es lo producido por antras pues pueden hacer una prueba muy sencilla de la observación de la observación directa y tú y concierto la observación directa ahí es lo que tienen que saber ustedes como que muestra tomo o me lo envío al laboratorio y solicito que me hagan una observación directa de que posiblemente yo estoy sospechando de antras así en resumen pero se me voy a mostrar también otra presentación donde hablemos de la de la toma de muestras la conservación y el envío al laboratorio ahí estará dicho como el veterinario debería mandar las muestras para una u otra enfermedad solicitando algo el que solicita es ustedes el médico veterinario el laboratorista obedece a lo que el veterinario clínico de campo solicite hacer entonces la observación directa consiste en tomar una muestra de sangre de los beneficios naturales con el cuidado correspondiente con guantes envolverlo de una manera tal que no haya accidentes en el tránsito de que llegue al laboratorio ya lo verán como pero una tiza empapada con esa sangre llega al laboratorio y harán un frotis una tensión de gram una tensión de verde malaquita y una tensión de cápsula para ver manual negativa para ver la cápsula y en unos cuantos minutos le van a decir el resultado que su diagnóstico clínico fue correcto o está errado ahí tiene que demostrarse el agente etiológico que en la fotografía al principio les he mostrado en eso consiste la observación directa pueden también de la misma muestra o si no pueden no tienen tiza en el campo para hacer la impregnación pueden sacar un pedazo de la oreja o un pedazo de la canilla con una sierra mecánica y mandar esta parte estas muestras si no tengo tiza para el laboratorio también y van a hacer lo mismo pueden también identificar el agente causal a través de los cultivos bacteriológicos de las mismas muestras en el laboratorio sabrá el laboratorista hacer los cultivos en qué medios y haga sangre y en condiciones estables y en unos dos días le van a dar el resultado de que se demostró el agente etiológico y que se trataba de vacilón pueden hacer de las pruebas de PCR siempre lo pongo porque está de moda más le debo atradar que en Bolivia jamás se ha hecho todavía una prueba de PCR para diagnosticar antrax y no lo harán por muchos años porque no es necesario si hay otros métodos más fáciles y rápidos y baratos para hacerlo por lo tanto la prueba de PCR sin embargo sirve para diagnosticar la toxina que produce esta bacteria o demostrar la cápsula de ellas si con una correlación puedo demostrar hay algunas pruebas serológicas y esa está desarrollada en el texto que es la prueba oficial que la OIE señala para hacerla en condiciones especiales en situaciones especiales y se llama la prueba de ASCALO ASCALIVALENTE ASCALIVALENTE oficial por la OIE cuando menos es alearla como más o menos solicitar que alguna vez eso eso se solicita eso deben saber cuando menos de qué se trata hay otras pruebas como las pruebas de ELISA y la inmunodifusión la prueba de eliminación como pruebas complementarias pero bueno están de relleno porque no vamos a llegar de repente a la de ASCALIVALENTE como es la oficial de rigor se debe hacer para algunos casos especiales ya nuestro diferencial dijimos hace un rato con qué podíamos confundir hasta muerte súbita con en general las clostridiosis las enfermedades clostridiosis vamos a también tomar este este capítulo de estas enfermedades clostridiales producidas por varias especies de clostridios ya lo veremos en su momento de alguna manera matan también de forma súbita y por lo tanto habría que pensar en ello algún envenenamiento de ciertos productos químicos o de algunos vegetales que son muy fuertes en sus toxinas puede haber matado en forma rápida una picada de víbora de una cascabel de las más venenosas y de acuerdo a la cantidad de veneno que le ha podido transmitir y de acuerdo al lugar de la maldadura pues producirá también una muerte súbita o los rayos en periodos de lluvia en el vacilo ocurre con frecuencia de que mata un grupito de animales que estaban cobijándose bajo un árbol cae un rayo y las mata de forma fulminante entonces esa es la lista de posibilidades de un diagnóstico diferencial y uno como veterinario tiene que ir analizando cada una de estas cosas y descartando para quedarme en que probablemente sea antrax o sea clostridiosis lo que más más frecuente podría ser enfermedades infecciosas ¿qué tratamiento? bueno el tratamiento está nomás en el texto debido a la forma de presentación que es sobreaguda y a veces aguda no da tiempo para el tratamiento oportuno si mueren de manera súbita entonces no hay siquiera para buscar la jeringa que el animal ya estuvo muerto sin manifestar ningún signo clínico no hay tiempo y mayormente se presenta de esta manera en los humanos sin embargo recordarán al famoso Bin Laden que hizo unos altos terroristas en Estados Unidos a través de unos aviones que fueron a chocarse con unos edificios altos con las torres y luego de esa hoja se identificó quién era el culpable y todavía mató unos cuantos chocos en la Casa Blanca de la Casa del Gobierno distribuyendo unas misivas enviando unas misivas a la Casa Blanca y como todo funciona allá con aire acondicionado en el interior de las oficinas fueron abiertos estos sobres para leer la correspondencia y dentro de los sobres habían esporas de vacíos antrasis las esporas no se ven y fueron diseminadas en el ambiente por el aire acondicionado y murieron varias personas que estaban en ese ambiente sedado pronto se dieron cuenta las autoridades y luego los médicos de saber qué había podido pasar y algunos de ellos ya se salvaron porque supieron que se trataba de ántrax y hubo tiempo para salvarlo pero muchos murieron de los que estaban ahí presentes esa es una forma de 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 hacer de matar personas a través de este método biológico la guerra biológica eso hizo un biglade medio de control y profilácticas tampoco aparece erradicación a ver cuando aparece la palabra y vamos a hablar de ello de acuerdo a la prevalencia en la región se sabe por la historia de la información de estas zonas endémicas entonces la forma más práctica de controlar y evitar es la vacunación anual un programa de vacunación contra el ántrax en lugares que se sabe que la enfermedad es endémica y cuando yo estoy seguro que en ese lugar no tengo necesidad de vacunar entonces no es que todos deben vacunar se sabe que tiene que ver un antecedente de la presencia de esta enfermedad en el medio y si no hay que ver valorar la quimioterapia la quimio profilaxis se intentó y algunas personas lo hacen de administrar antibióticos en forma preventiva eso es quimio profilaxis para evitar la presencia de la enfermedad junto con el alimento o inyectándole a los animales una cierta dosis que evita la presencia de la enfermedad de algún antibiótico que luego se los diré lo que en veterinaria por eso no sugiero el nombre lo que se hace en estas regiones endémicas aparte de la vacunación es otras otras tareas como la de prohibir el movimiento de animales siempre el movimiento de animales va a de alguna manera evitar la diseminación de la enfermedad el no permitir residuos del animal distribuidos por todas partes alimentos y cama personal desinfectarse adecuadamente ropa antes de abandonar el lugar para evitar la sacada de las esposas en los zapatos en los vehículos en las ruedas en otros animales como vector mecánico pero hacer ese trabajo minuciosamente y no se logra fácilmente no se tiene el cuidado adecuado o no se le da el valor para lo cual yo puedo simplemente poner unos periluvios a las entradas y salidas de las propiedades para las personas para los animales o para los vehículos con una solución al 5% de formol eso es capaz de matar esporas en una concentración alta en el otro era monio cuaternario para desinfectar ahora escogemos uno mejor para este propósito por mola al 5% que más se hague con el animal o los animales que están en el suelo muertos de antras y así sea con sospechas la eliminación inmediata de los cadáveres hacer un entierro sanitario cavar una fosa profunda de 2 o 3 metros al lado del cadáver empujarlo ahí que caiga al fondo y echarle leña diésel quemarlo y luego ir tapándolo una capa de tierra cal tierra cal tierra cal hasta llegar arriba de manera que si quedaron esporas libres vivas todavía con el tratamiento que se les ha hecho no puedan salir del lugar y a través y es más por las vías subterráneas de agua superficial no se vayan a esporas si ustedes lo hacen de la mejor forma posible hay menor posibilidad que hubiesen permanecido esporas aún viables los equipos también todo lo que estaba cerca del animal muerto quémenlo desháganse de él otra medida profiláctica es aislar a los animales que han estado en contacto junto con la tropa de animales que estaban en ese potrero y ponerlos en cuarentena por el tiempo de dos semanas si en el tiempo de dos semanas los animales están sin ningún signo clínico pues mézclenlo esas son las medidas de control y profilácticas que se recomienda hacer y usted como veterinario futuro debe tenerlo clara la figura bueno estos son los dos últimos temas facilitos cortitos como para ir introduciendo nuevos temas más complicados la tarea la otra parte de la tarea de este de este capítulo ya vimos una que me haga un resumen de las formas de presentación de la transgénero humano y la otra parte que deben ustedes interactuar es que dice aquí como medida de control y de profiláxis es hacer una vacunación anual por lo tanto en el programa de vacunación que yo haga debo considerarla en los lugares endémicos poner en el calendario de vacunación la vacuna contra el ántrax y también deben desarrollar respecto a las vacunas contra el ántrax qué características tiene esta vacuna de las que en nuestro medio hay para aplicarla a los animales será hecha de la cepa viva de ántrax será de cepa inactivada y si inactivada con qué sustancia química será inactivado o será un método físico qué dosis se emplean qué vía cuánto tiempo dura la inmunidad qué clase de inmunidad celular humoral de todo esto que hemos hablado ahora busquen una vacuna con estos requisitos que mejor encuentren pero no los que están en la literatura sino de los biológicos que están en el mercado local y me dirán y bueno y cómo vamos a hacer simplemente una llamada a las importadoras de estos biológicos y les darán una información de qué vacunas tienen contra lantrax y de ahí le dicen en el laboratorio le dicen la marca el nombre de la vacuna y ustedes luego van recién al internet a buscar esa vacuna de acuerdo al laboratorio que les digan y ahí encontrarán los detalles respecto de este biológico un placer ahí hay unas fotografías de como para que ustedes puedan medio asustarse de algunas formas de presentación cutánea en un niño con antracutáneo ustedes busquen en el buscador google en el internet y marcan antrac en el humano y luego marcan fotografías y van a ver cientos de fotografías en distintas partes del cuerpo como se manifiesta la forma cutánea del antra para ilustrar y tener información de que esto es grave y por lo tanto hay que extremar el cuidado de no padecer y ustedes son los informantes ante la sociedad que nos ocupa ahí hay otras fotografías que no se muestra lo que quisiera pero lo único que se nota visiblemente es que el animal está hinchado y es una característica del animal motor de antrac y si lo tocáramos está medio flácido no hubo un rigor mortis es incompleto y si mirásemos la parte trasera van a observar que tiene salida de sangre por los orificios que tiene que tiene